Hola, soy Baringuayón, de Curiosa Biología. Hoy querría hablar del incendio que está habiendo en el Amazonas, pero no específicamente del incendio, sino de algunas cosas que se están diciendo, como por ejemplo que el pulmón de la Tierra está ardiendo. ¿Es eso cierto? Bueno, hay que decir que el incendio que está habiendo ahora mismo en el Amazonas y que se está silenciando por parte de algunos medios de comunicación, que se está gestionando muy mal la información al respecto, es un desastre. Es un desastre tanto a nivel ecológico como a nivel social. Hay muchísima gente que está sufriendo muchísimo por esos incendios, poblaciones nativas que se están viendo obligadas a desplazarse o están muriendo a consecuencia de las llamas, y una enorme cantidad de flora y de fauna en un ecosistema tremendamente rico que está desapareciendo a consecuencia del fuego. Eso es un desastre, ¿vale? Pero no quería hablar tanto del desastre como de esa expresión de el pulmón de la Tierra. Y es que, en realidad, ni el Amazonas ni ninguna otra selva son lo que podríamos denominar un verdadero pulmón de la Tierra. Y esto puede ser raro, pero es que la mayor parte del oxígeno que respiramos no viene de las plantas terrestres, no viene de los árboles, no viene de los bosques, de las selvas, no. Aproximadamente el 70% del oxígeno que hay en la atmósfera procede del mar, procede de la fotosíntesis que hacen cianobacterias, algas y plantas marinas. Se estima que los ecosistemas terrestres, todos los ecosistemas terrestres, no producen más de un 27-28% del oxígeno que respiramos. Es más, hay un género de cianobacterias que se lleva la medalla de oro en esto de producción de oxígeno, y es el género Proclorococcus. El género Proclorococcus es un género de bacterias fotosintéticas que suponen la mayor cantidad de biomasa fotosintética de la Tierra. Y por tanto se lleva la medalla de oro en cuanto a la cantidad de oxígeno emitida a la atmósfera. Aproximadamente el 20% del oxígeno que hay en la atmósfera procede de la fotosíntesis realizada por algas del género Proclorococcus. Mientras que todos los bosques, todas las praderas, todos los campos, todas las selvas, las junglas, todos los ecosistemas terrestres, producen el 27%. Y esto se debe a una cosa curiosa que pasa con las plantas. Y es que la cantidad de oxígeno que produce una planta no depende de la masa de la planta, sino del área fotosintética que tenga la planta, de cuánta fotosíntesis puede hacer una planta. Una planta o cualquier otro organismo fotosintético, una alga o una cianobacteria. Si de todas las células que conforman un organismo, todas ellas fotosintetizan, en relación a la cantidad de biomasa, ese organismo va a producir mucho más oxígeno que uno en el que solo fotosinteticen la mitad de sus células. Porque todas las células de una planta respiran. Todas metabolizan. Sin embargo, no todas fotosintetizan. De modo que una hierba, ¿vale? O sea, un kilo de hierba produce más oxígeno que un kilo de árboles. Porque los árboles tienen una enorme cantidad de tejidos que no fotosintetizan. Las ramas, los troncos, las raíces no fotosintetizan. Solo las hojas fotosintetizan. Una hierba en la que el tallo y la hoja fotosintetiza va a producir más oxígeno en relación a su tamaño. Porque obviamente un roble produce más oxígeno que una planta de poa granatensis. Pero si tú acumulas la misma cantidad de biomasa de poa granatensis y de robles, puercus faginea, por ejemplo, la poa produce mucho más oxígeno que el roble. Y esto con las algas es aún más exagerado. Porque el 100% de la biomasa de un alga fotosintetiza. El alga no tiene ni una sola célula que no fotosintetice. Todas las células de un alga son fotosintéticas. Esto hace que todas las células del alga estén produciendo oxígeno cuando les da la luz. De modo que una tonelada de algas produce muchísimo más oxígeno que una tonelada de cualquier planta. Solo porque las plantas tienen raíces y las raíces no fotosintetizan. De modo que el verdadero pulmón de la Tierra no es el Amazonas, ni son ningún tipo de selvas, de junglas, ni de bosques. El verdadero pulmón de la Tierra es el océano. Dicho esto, quiero incidir en que los desastres que están sucediendo en el Amazonas, como los incendios forestales que están sucediendo en Canarias, o los incendios forestales que suceden todos los veranos en el norte de la península ibérica, etc. Son desastres terribles, verdaderos eventos de destrucción de ecosistemas que además fomentan que se siga produciendo un cambio global, el cambio climático que conocemos, y retroalimentan estas interacciones, lo cual es siempre perjudicial. Pero creo que no debería usarse la expresión pulmón de la Tierra para hacer referencia a estas regiones que están sufriendo estos desastres. Creo que esa expresión es falsa, es falaz, y creo que desvirtúa, de algún modo, el verdadero desastre, que no es tanto se va a dejar de producir oxígeno, como es la enorme cantidad de CO2 que eso está emitiendo en la atmósfera, como es la enorme pérdida de biodiversidad que se está produciendo, como es la pérdida de vidas humanas, como es el daño ecológico, en algunos casos irreversible, qué sucede, etcétera. Esos son los problemas, no que se esté destruyendo el pulmón del mundo. El pulmón sigue ahí, el verdadero productor de oxígeno es el océano, son las algas y las plantas marinas. Las consecuencias de esos incendios son muy graves, pero son otras. Por favor, no perdamos el verdadero foco del desastre. Como siempre, un agradecimiento a los patrocinadores, especialmente a la Flat Pluto Society y al señor Dincógnito, y hasta la próxima.